El carbón restaurante a todos los invita Saborearía disfrutar de la comida peruana Los desayunos lurín, los piqueos bien criollos Los ceviches con canchita y las jaleas exquisitas Y en la parrilla peruana el ají esta que pica Anticuchos con pancita y picarones en su miel bien calientita En el carbón, en el carbón, en el carbón